Este 7 de septiembre se cumple un año del sismo de magnitud 8.2 que sacudió el sureste y centro de México. Ocurrió a las 11 de la noche con 49 minutos con epicentro a 133 kilómetros del suroeste de Pijijiapan, Chiapas y duró 3 minutos. Los estados más afectados fueron Chiapas y Oaxaca. Las afectaciones en Chiapas fueron de 16 muertos, 26 heridos, más de 1.470.000 damnificados, 14.009 construcciones con daños totales y 32.537 construcciones con daños parciales. Los municipios más afectados de Chiapas fueron Cintalapa, Jiquipilas, Arriaga, Tonalá y Villaflores. Mientras que las afectaciones en Oaxaca fueron de 79 muertos, 107 heridos, casi un millón de damnificados, 26.811 construcciones con daños totales, 36.411 construcciones con daños parciales. Los municipios más afectados en Oaxaca son Juchitán, Asunción, Iztaltepec, Istepec, Unión Hidalgo, Tehuantepec, Reforma de Pineda y Tzuatán. Carlos Valdés, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, informó en su cuenta de Twitter que a un año del sismo del 7 de septiembre se realizará un simulacro familiar. Hoy, a un año del sismo del 7 de septiembre, debemos recordar que México es un país sísmicamente activo. Es importante contar con un plan familiar, con una mochila de emergencia y con una revisión que la estructura en que vivimos es segura. Hoy realiza un simulacro familiar. Recuerda que durante un sismo, Protección Civil recomienda no correr, no gritar y no empujar. Seguir las instrucciones del personal responsable ante la emergencia. Apaga cigarros o cualquier objeto que pueda causar un incendio. Procurar estar alejado de balcones, ventanas, lámparas, canceles, etc. y de lugares donde se pueda desprender algún objeto. No usar elevadores ni escaleras. En caso necesario, protégete en el marco de una puerta junto a una columna o debajo de un escritorio. Si te encuentras en el exterior, dirígete en las zonas de seguridad preestablecidas. Aléjate de ventanas, cables de luz y alta tensión. Si te encuentras manejando, maneja serenamente y estaciónate en un lugar fuera de peligro. Después de un sismo, Protección Civil recomienda, en caso de haber quedado atrapado, conservar la calma y tratar de comunicarse al exterior. Cerrar las llaves de agua y gas si percibes olor a gas. Desconecta el interruptor de energía eléctrica. No encender cerillos ni equipo que origine flama o aquellos artículos eléctricos que puedan producir chispa. Usar el teléfono solo para emergencias. Efectuar una cuidadosa revisión de los daños en tu casa antes de entrar. Si son graves, no entres. Y recuerda mantenerte alejado de las áreas de desastre. Reportó para ORP Noticias, Carla Acevedo.